Hola, soy Gerardo Milman, Secretario de Seguridad Interior de la Nación, del Ministerio de Seguridad. Nuestra Secretaría tiene por objeto y función relacionarnos con los Ministerios de Seguridad de todas las provincias de nuestro país, las 24 jurisdicciones federales que tiene nuestra Argentina. Nosotros trabajamos junto a los ministros, junto a las policías provinciales, junto a los intendentes y sus servicios de policía municipal, para que entre todos juntos construyamos un equipo en función de que la seguridad no distingue del lugar donde estamos, en qué lugar vivimos, nuestra categoría social o cuáles son nuestras ideas, sino que todos los argentinos tenemos este derecho y nuestro vínculo es que podamos construir juntos con todos los ministros y todas las fuerzas policiales una política de seguridad nacional. En eso estamos, para ayudarte, para que vos tengas más seguridad.